Por supuesto, nos presentamos una vez señores, en el escenario, votamos una vez en la iglesia de Blasca, Dulce, Dulce Cantadora, para todos los señores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva atrás! ¡Viva arriba! ¡Chicas conteritas! ¡Viva arriba! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Síguenos saludos! ¡Sacrinos saludos! ¡Sacrinos saludos! ¡Sacrinos saludos! ¡Sacrinos saludos! ¡Aquí está el depósito! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Vamos a rentar los bonos a los bonos! ¡Conagrada! ¡Ma! ¡Tu dulce, tu dulce encantadora! ¡Va sin marcha para todo el Perú, señores! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a irlovin! ¡Vamos! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud con las ricas cervecidas, señores! ¡Vamos a mirar el nuestro bajo! ¡Venemos! ¡Aja! ¡Solanteadito! 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 ¡Aja! ¡Salud, salud! ¡Vamos! 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 Corazón y soñan los llorones, los poquitoneros lloros sonidos Corazón y soñan los llorones, los poquitoneros lloros sonidos Corazón y soñan los llorones, los poquitoneros lloros sonidos Corazón y soñan los llorones, los poquitoneros lloros sonidos ¡Muda, Muda! Con el día de este lindo, yo no puedo nombrarles Corazón y soñan los llorones, los poquitoneros lloros sonidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, avist認os! ¡Ven23! 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 ¡Arriba las manerías más, ¡Arriba las maneras, Los hermanos! Arriba las. ¡Arriba los, Los hermanos! ¡A nuestra lucha encantadora! ¡El Dinástico del Salud! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Abre, venga, la cervecilla cristana! ¡Dónde está la cervecilla triste! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, señores! ¡Vamos a la lucha bonita de nuestra! ¡A nuestra lucha encantadora! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Invas en la lucha! ¡Gracias! ¡Gracias! Yacucho ¡Gracias! ¡Cayacucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arcade los babanoes, arriba arriba las mujeres! ¡Arriba arriba las mujeres! ¡Arriba consentido! ¡URTIA DE EL ME ARRIVA DE EL R Saluro! ¡Muchas gracias papá' en esta noche! Con tus dulce. Tu seco encantadoras. These are always garments soon. ¡Así! ¡Así! Así! Así! ¡ifiye! ¡Alesto legal manejas leentlichan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Que lindo Charis! ¡A la sabuncia encantadora! ¡Gracias, mamá! Y para todas estas sabuncia, amores, esto no sigue en pieza, ¿ah? A ver, ¿dónde está la mancha más alegre? ¿Quién tiene su pose en esa noche?